La Semana Santa de Lorca es la época de mayor impacto económico para la ciudad, háganse una idea, por cada euro invertido se generan 9,6, casi se multiplica por 10, por eso los motores del sector hostelero empiezan a engrasarse. Una muestra es que ya no hay disponibilidad para reservar los días más señalados, frente a esto, bares y restaurantes necesitan reforzar la plantilla y aseguran que no encuentran profesionales. Lamentablemente lo tenemos todo reservado para el Jueves Santo. Así están las agendas de muchos establecimientos hosteleros del centro de Lorca para los días fuertes de la Semana Santa, todo completo. Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Ramos están completos. Los días de semana son más tranquilos, pero esos días los tenemos completos. Ante las previsiones por la alta afluencia de gente, muchas personas han decidido adelantar sus reservas. Desde Navidad quedaron casi un 50% ya reservados. Y a partir del día 8 de enero estábamos prácticamente jueves y viernes santo, ya los teníamos cubiertos. Esta alta demanda durante esas fechas preocupa a los hosteleros. Nosotros podemos llegar a dar un día de esos entre 130 a 140 personas. Necesitamos donde las terrazas como unas 8 o 10 personas más, aparte de la plantilla que tenemos. Por lo que buscan camareros y personal para poder reforzar el servicio. Vienen dos o tres personas de Torrevieja a trabajar aquí porque no encontramos gente para trabajar. Aunque la búsqueda tampoco es fácil. No hay personal cualificado, no hay personal que tenga la posibilidad de trabajar en la hostelería, no encontramos personal. Por el momento los motores del sector hostelero ya están empezando a calentar para que todo salga perfecto durante los días más importantes para Lorca. ¡Gracias!